Muchas gracias, Francis Espinal. Efectivamente, pues, continúa la toma de carretera que inició desde tempranas horas de la mañana. Esto, pues, a la altura del desvío de las hormigas en el municipio del Triunfo. Son los pobladores los que han salido a protestar por varias situaciones. Una, pues, habla de un puente que está en mal estado en la comunidad de Santa Teresa. Igual, pues, también por el transporte, porque los que vienen del Triunfo tienen que ir hasta la nueva terminal y ahí, pues, tienen que pagar dos veces pasaje. Y, entre otras, pues, la carretera. Eso es lo que nos manifiesta uno de los pobladores al momento de ser abordado.